Ahorita van a salir las quesadillas que me pidieron. Fiel a sus raíces, nos encontramos a la comediante Lencha, hermana de Lucila Mariscal, en una cocina económica, donde nos habló de cómo festejará el Grito de Independencia este 15 de septiembre. Mira, las fiestas del 15 de septiembre, ya ves que la gente hace pozolecas, toca lo otro, que no se caen. A mí lo que me gusta mucho es hacer los chiles enogada, enogada, no enogada, enogada. Y me salen de rechupetes. ¿Y cómo vas a celebrar el 15 de septiembre? El 15 de ahí voy a pegar el grito. En la cama. Voy a pegar el grito porque soy muy mexicana, el grito de guerrilla con no rugir del cañón. Eso sí, nadie me lo quita. Lencha decidió abrir su negocio de comida corrida, donde vende platillos típicos de México, aunque demostró que lo suyo no es la cocina. Pues mira, yo en la cocina, antes no me gustaba entrar. Y ahora no salgo de ella. Mira, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? También vimos que es buena para meserear. Pero aquí también eres mesera, o sea, eres cocinera, mesera de todo. Todóloga, todóloga. ¿Tú que eres chile, manda, papucho? Sí, grande, ¿verdad? Grande, sí, a Ancina me gustan a mí. Grande, sí, con un quesote. Vengan aquí, yo los atiendo personalmente y en persona. Y doña Laura también, porque ella es bien movidita, bien activa, y tiene muy buena sazón, no tan buena como yo, ¿verdad? Pero tiene buena sazón, la verdad. Lencha nos invitó a conocer su restaurante, que se ubica al sur de la Ciudad de México. Ay, papuchos y mamuchas, los invito a que vengan aquí al Rincón de las Cazuelas a comer cuando se les antoje. Desde la mañana tenemos almuerzos, y bien ricos, con gorditas de chicharrón, con sopes, con quesadillas, con lo que se les ocurra, todo hay aquí, si no hay, lo hacemos. Y mucho, mucho cariño para todos ustedes. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Amo, tengo que ir, tengo que ir. Se me antojó, los chiles en hogar son lo máximo. Sí, sí, sí. Y vámonos ahora a Las Vegas. Dicen que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero con Gustavo eso no pasa, porque nos tienen reporte de todos los conciertos de allá. Exactamente lo que pasa en Las Vegas se queda, no solo en las redes sociales, sino también en sale el sol de imagen televisión. Oigan, ahora que estábamos pasando una nota, estábamos pasando una nota de Sofía Castro. Se me olvidó decirles, ¿dónde anda Angélica Rivera, su mamá? Fíjate que está en Madrid, y hace rato estaba en un cantabar interpretando temas de Luis Miguel. Tengo las imágenes a ratito, se las paso, porque Angélica Rivera... Y fíjate que la gente le gritaba, ¡Gaviota! ¡Gaviota! Por lo menos ahí en España se ve que la quieren bien. Y ahora regresando aquí a México, digo, regresando aquí a Las Vegas, fíjate que hoy es la locura, porque en realidad en un lugar está Luis Miguel, en otro lugar del mismo consorcio hotelero está Alejandro Fernández, en otro lugar está Gloria Trevi, en otro lugar está la MS, en otro lugar está en la T-Mobile Arena, Marco Antonio Solís, el gran buqui. Entonces, ¿ustedes a quién irían a ver? Yo Alejandro, yo Alejandro Fernández. Yo estoy entre Alejandro y la MS. Depende de lo que me haya tomado ese día. O Gloria Trevi, también es una súper opción, Gloria es un gran concierto, pues cualquiera. Tú... Yo voy a ir a ver a Gloria Trevi el día de hoy, voy a ver a Gloria Trevi, y mañana voy a ir a ver a Alejandro Fernández. A Luis Miguel no lo voy a ir a ver, porque si de por sí ya me costó un dineral ir a verlo a la Ciudad de México, a la arena Ciudad de México, entonces mejor me espero a que llegue allá, ¿no? Claro. Oye, ¿y no te darías vuelta por la UFC? Aquí Jan se está cayendo en el piso porque quiere ir de la UFC y no sé qué, yo no sé de la UFC, Jan. No, ¿verías pelea? Fíjate que no, la UFC me parece sumamente agresiva, me parece demasiado violenta, ¿no? Me gusta más el Vox, por cierto, en la T-Mobile Arena el próximo 30 va a estar el Canelo defendiendo una vez más su título, a ver cómo le va al Canelo Álvarez, que yo creo que ya está a un pasito del retiro, ¿eh? Sí, creo. Bueno, pues con el dineral que tiene. Claro, y ya son las últimas peleas. Ay, Gus, pues mil gracias, Gus, pásala muy bien, y ya el lunes nos cuentas, ¿verdad? ¿Qué tal estuvo? ¿Nos puedes traer un llaverito, un imán para el refri, algo? Cuenten con él, ¿qué más quieren? Compañeras, los que ustedes quieran. Apuéstale todo al 18, por favor. La ruleta. Ok. Fíjate que nunca gasto un dólar, pero me voy a meter en la ruleta nada más por ti, quería Joe. Es mío, es deuda. Aprovecho para darnos un beso, que tengas muy buen día. Feliz fin, Gus, beso. Sí, sí se pone interesante este fin de semana en Las Vegas. Ya ahorraré para un día. Sí, pero sí te conviene luego cuando menos gente. De verdad, es un tumulto. Es padrísimo el ambiente, pero es complicado hasta caminar. No, bueno. Para llegar al show, de un show a otro. No, 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 es una locura. Mejor los veo así. Sí. Los veo así.